Estamos en el parque de Berrío y aquí hay un letrerito que me llama la atención. Se llama La Salud es un derecho y no un favor. Ahí tienen todo un stand donde se ponen los mensajes. Mientras el pueblo padece, la CPS se riquece. Síguenos en Twitter en Salud, Derecho, Antioquia. Y en Facebook, Campaña de Salud, Antioquia. Bueno, por aquí están. Hace tres meses estoy esperando la orden para mi cirugía. Bueno, el agente viene y firma. Es una consulta popular, nomás ley 100, que es la ley 100 de salud. ¿A qué no jodió? Y eso es todo el sistema para enriquecer EPS. Voy a ver si que se firma. Por la seguridad social es un derecho fundamental por la salud, el trabajo, el estudio, la vivienda, las pensiones. Por ahí están, para que venga por acá y se rime al parque de Berrío. Y firme usted. En las últimas elecciones se quiso tener una papeleta adicional y no dejaron. Bueno, igual también no era la fórmula. Bueno, tampoco se había hablado mucho, pero antes ahora lo que buscamos es otra alternativa, que es la consulta popular. Para decidir que no estamos de acuerdo con el sistema, por supuesto, de salud, les voy a firmar. Firmaré. Venga usted también. ¡Gracias!